Leo 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 La chama de oro jajaja Buscando el oro Dímelo Vin Oye Trae algo pa marearme Leo 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 Me acabo de quedar soltera, se acabo, pero eso son buenas noticias, se de que yo soy tóxica, bebe, no son primicia Yo sé que vas a extrañar como hasta loca te acaricien Un chiste que lo hago rico y también lo hago con malicia Pero dándame en otra vuelta, lo mío ya es tan claro que es lo que es No se asuste cuando vea que te traje el encesté Envíe las coordenadas esta noche que pasé Tengan ready los tambores pa' bailar un leolet Leolet, 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 leolet Leolet, 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 leolet Leop, Leop, Leop Coz Corre lo que fue con lápiz De la Golden Coast Chama de oro, gago de oro Dímelo Kelvin Rey Cero gente balurda Evolution studio K.E. Love U Leo, 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 Leo le